Con esta ley de inversión social esperamos mantener esa renta básica de emergencias e ingresos solidarios hasta diciembre del año 2022 para que sigamos la senda de reactivación, para que esa sea una herramienta en los territorios eficaz que llegue a quienes más lo necesitan. Pusimos en marcha la devolución del IVA que llega a dos millones de familias, los giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor. Pusimos en marcha una iniciativa tan importante como el programa de apoyo al empleo formal PAEF que ha protegido a cerca de cuatro millones de trabajadores y que esperamos extenderlo. Hasta diciembre de este año. Toda esa combinación, apreciados alcaldes y alcaldesas, es para decir que aquí no hay triunfos individuales. Hemos trabajado en equipo, lo hemos hecho por Colombia, lo seguiremos haciendo por Colombia y créanme que daré todas mis energías y mis ganas de amor por este país hasta el 7 de agosto del 2022 para ser su coequipero en sacar esta reactivación. Ya sabemos que la pandemia nos dejó necesidades urgentes para resolver y una deuda que pagar. Pero, ¿de qué necesidades y prioridades estamos hablando? ¿Cómo las pretende enfrentar el gobierno con el proyecto de inversión social? Quédate un ratito y te explicamos. El proyecto de inversión social tiene tres pilares. Protección de los más vulnerables, reactivación económica, estabilidad de las finanzas públicas. El primer pilar busca reactivar la economía a través de la preservación y generación de empleo y apoyo a las micro y pequeñas empresas que se han visto afectadas. ¿Y esto cómo se hará? En primer lugar, se amplía el programa que ya se está ejecutando que subsidia la seguridad social para el empleo juvenil al resto de la población. En segundo lugar, se extiende el subsidio a la nómina hasta diciembre de 2021 para preservar empleos. El segundo pilar busca evitar el aumento de la pobreza y la pobreza extrema a través de Extensión del ingreso solidario hasta diciembre de 2022. Ampliación de recursos para cubrir hasta el 100% de la matrícula de estudiantes en condición de vulnerabilidad. Con estas y otras medidas que ya están en ejecución, se fomenta el crecimiento económico, clave para reducir la deuda pública, que a su vez permitirá generar más empleo y bienestar para la sociedad. Estos tres pilares buscan generar condiciones favorables para que una vez superemos la emergencia, tengamos mejores condiciones para avanzar como país.